Grupo Cero Televisión La gente me convenció que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca La carne estaba prohibida como en la religión Olvistadas los postres Dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós Camino de mi casa tuve miedo de mí Amor yo lo sentía donde había comida Amor yo lo sentía donde había comida De mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia Porque los pobres creían Y para liberarme de tanta libertad Comencé por comer el dulce de leche Y así pude llegar a los setenta y cinco ¡Clában! Y así pude jugar al señor Si me dejás Vamos a empezar por un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula Bujía electrónica Bujía supersónica de luz ¿Qué? Bujía supersónica de luz No electrónica Supersónica de luz De un argentino en España ¿Te puedo llamar más tarde? Estamos grabando ¿O es urgente? ¿Es urgente? Vale, ok, ya sé Bujía supersónica de luz De Miguel Oscar Menaza del libro Un argentino en España Bujía supersónica de luz y misterio Fui lanzado al espacio Y sin saber por qué Caí en Madrid Al poco tiempo Me dijeron ¿De qué iba eso? Y yo lo supe todo Con... Con tanta luz Aquí en Madrid Al poco tiempo Me dijeron ¿De qué iba? Y yo lo supe todo Con tanta luz Con tanta luz Aquí en Madrid No se va a ningún lado Quise apagar los gritos Que traía de América En mi vientre Y me estalló en el pecho El llanto desgarrado De los Andes La violencia de un idioma Luchando por su libertad Y nunca más Pude callar Y nunca más Pude vivir en paz Después de los primeros golpes Me fui documentando Buena conducta Certificado de haber nacido vivo El DNI de un muerto Para salvar las apariencias Me vendieron una casa A pagar en quince años Y un coche en tres Pregunté por los grandes poetas de España ¿Y qué con mis versos? Dijeron Nada Con los poetas Nada Los exiliamos Los dejamos morir ¡Desde el centro! De un grado pico De la Moncloa ¡Poetas! ¡Despierto! ¡Vamos! 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 ¡Rubo cero! ¡Explica! ¡Simplifica! ¡Divide! ¡Divide! ¡Y ama la libertad! Desde el centro Ahora se quemó De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! ¡Sí! ¡Que aquí! ¡Que estamos! En el centro neurálgico de la Moncloa El grupo cero Poetas despiertos ¡En acción! ¡En acción! ¡Vamos Adelio! ¿Una burba? ¿O cómo? No, estamos en carnaval, señores Perdón, perdón Quiero decir que estamos en carnaval ¡Sí! ¡Es para el carnaval! Les quiero presentar Una invitada Que ha venido a acompañarme De Estados Unidos ¡Ay! ¿Cómo le iba a Melonia? ¡Ay! No le había visto Hoy está más finita Ah, bueno ¿Qué le pasó? Se le cayeron las melones En ese labio La presión Y dijo He venido a una amiga Bueno, enemiga Pero amiga Mishala, ¿no? Mishala Mishala No hay nada mejor Que ser presentada Por poetas ¡Gracias! 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 Luego vamos a hablar con Mishala ¿También? ¿Cómo? Con... No sé No he entendido ¡Es la otra! 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 ¡Mishala! 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 Pero ahora vamos al carnaval ¡Thank you! Entonces, ¿qué nos contamos de carnaval? La de Gobernados por Gorilas ¡Venga! ¿Sí? ¡Toma! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Gobernados por Gorilas Que no fueron a la escuela Cantamos para mostrar Que el mundo se va a cerrar Los diamantes de la edad Lo que han pasado los años Pero nosotros seguimos Cantando en el carnaval Y este año hemos venido Para poder anunciar Que los viejos de setenta Ya tienen su carnaval Vamos a mover el culo Vamos a mover las fetas Como putas y traves Y que la tele nos presenta Hacemos el amor Y bailamos y cantamos Pero no nos olvidamos Que el mundo nos trata mal Es la vieja de setenta Que se abraza cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila contigo Mi amigo se entretene Con el cura Don Camilo Que baila como los dioses Y no tiene compromisos Después se encuentra con Pepe Que tiene casi cien años Y lo Pepe le aconseja Para llegar a los cien Hay que mover sin moverse Y no perder el baile Haciendo el amor Cantando O viento marcial que ten Donde cantando y bailando Que se enamoriré Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa Ni dolor Ni rabia Serás un ciudadano De clase alta Porque tienes en tus manos La muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los lados Y también en el amor Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los lados Y también en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí A todo el mundo le pasa Me enamoró de la muerte Decía el gitano Así podré tenerla Durante todo el día Fregando los platos Pero la muerte Pero la muerte ha de venir Ha de venir Aunque la lara vía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir El silencio sencilla La muerte quieta La muerte nocuna Tal cual una mujer Se llama Y ahora Unos aforismos Eso ha sido mi marido Del amigo indiscrito Mi marido ha entrepedido Para que se corte la transmisión ¡Oh! 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 Cuando todo se desplome En el vientre absurdo De la vejez Deveremos las angustias pasadas Y eso nos hará felices ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, eh! ¡Ay, ay, ay! Envuelto en las llamas De lo que pensaba Cuando niño No puedo del todo Con lo que me toca Cuando grande Los alucinados modernos Son gente sin padre Y sin madre Basta de familia Quiere decir Fundamentalmente Educar a los hijos Como se debe ¡Bravo! Para alcanzar un hombre Lo que tiene que ser superado Ha de ser la hombría Un hombre humano Hombre y mujer, ¿no? Hay que superarlo Muy bien, eh Nada se puede revolucionar Sin escritura Ni siquiera el amor ¡Bien! 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 Ahora viene Selecciones de Norman Selecciones de Norman Selecciones de Norman Selecciones de Norman ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Bien! Y ya lanzado En el final De este encuentro Os digo El encuentro Era un congreso De poesía y psicoanálisis En Santander 1990 Hoy día Donde tantas revoluciones Fracasan Es cuando declaro Para todos nosotros Que el desorden Es contrarrevolucionario Virtud de todo sistema social Actual Es ocultar sistemáticamente Todo aquello Que pueda mostrar Alguna posibilidad De transformación Del sistema Y dichos sistemas Imponen a todo creador Para no dejarle ver Lo que es capaz De transformar El desorden En apariencia Comodidad creativa Pero en verdad Espesa Cortina De humo sucio Sobre todo Lo que nace Para crecer diferente Y nosotros Debemos confesarlo Fuimos drogadictos Del desorden Por un poco De desorden Éramos capaces De dar La vida misma Hasta llegaron Hasta llegaron A pagarme algún dinero Con la intención De que eso Produjera algún desorden En vuestra alma En vuestra manera De pensar En vuestro bolsillo Y hoy Que habéis conseguido Todo el desorden Ahora Os digo Así No se puede vivir No hay pasos Importantes en la vida Para quienes No son capaces Por el desorden Por el desorden De saber Quién es la palabra ¿Dónde están Esas palabras? ¿Dónde Aquellos escritos? ¿Dónde Es experiencia? ¿Dónde Esos libros publicados? ¿Dónde La vida de cada uno? ¿Dónde Los maestros? ¿Quién El deseo? ¿O acaso Vas de escribir Un solo poema Para que todos Los levantadores De pesas Se transformen En poétas? Y desorden No es solo humo También Es envidia Negar la existencia De lo producido Porque no se lo encuentra O no se lo ve Y es por eso Que me animo En este final A seguir diciendo Estas palabras Donde pienso Dejar sentado De manera contundente Un psicoanalista En vuestras mentes Algo psíquico En nosotros Que nos diferencia Dentro de las comunidades Psicoanalíticas Como grupo cero No está permitido Matar No está permitido Morir No está permitido No lo está Hacerse el poeta Hacerse el psicoanalista Y no está permitido En ningún caso Separar el símbolo Del cuerpo No está permitida Ninguna sexualidad Fuera de la palabra Y esa será Nuestra ideología Muy bien Muy bien Muy bien ¡Viva! 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 La definición De nuestra ideología ¡Viva! 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 Si los hombres van, digo... Es muy malo. Es muy malo. No entiende que en Estados Unidos... Estados Unidos no es eso. Los Estados Unidos de América... Como nosotros, gente trabajadora. Gente que mis padres nunca se quejaron. Lo que pasa es que su marido era un deportista. Pero el marido de ella es un comerciante. Entonces no tiene mucho tiempo. No, no dormimos en habitaciones separadas. Separadas. Necesita quitarse con otras mujeres. Están muy liados. Están muy liados. ¿Tú, otros hombres? No. No, es una mujer de familia. Por eso estoy jodida. Pero me compro cosas más caras. Es así. Yo pensé que nunca me... La popularidad y la fama... Nunca me afectaron. ¿Qué le pareció que le regalasen un inodoro de otro? Ah, pero yo no hago caca. No hago caca. No, es de... Tengo que hacer porque... Donald caga fuera del tarro. Le gusta dejar tu caca por ahí. ¿Por qué no hay un guapo? Sí, es un guarro. Perdón. Perdón. Es tres cosas no. Es... Shit. Fif. 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 Oh, Michela. Michola. 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 Yo quiero que tomemos té en Casa Blanca. Ah, en Casa Blanca. Bueno, pero practiquemos. Y podemos tomar poesía. Poesía, canción. Sí, sí, sí. Pero ahí no puedo hacer fiestas culturales. Pasa como en España. No. Previda las fiestas culturales. Solo el doctor Menaza. Solo el doctor Menaza. Venimos directamente de los Estados Unidos de América. Yo me refugio acá. De afuera. Acá. Me refugio. Tengo que cantar. ¿Murga? 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 Sí. A ver. Vamos a cantar. Viene el Murgón. Otra. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí. Página 39. Mirá. Ah, espera. La maestra le pregunta a Jaimito. Jaimito. ¿Cuál es la montaña más limpia? Jaimito dice, ¿el volcán? ¿Eh? El volcán. ¿Pero cómo el volcán, Jaimito? Sí. Primero tira ceniza y después lava. Qué bueno. A ver, ¿cuál viene ahora, entonces? Viene el Murgón. Viene el Murgón. Viene el Murgón, viene el Murgón, que nació en los carnavales, en un encuentro esperado, en el centro del amor. Viene el Murgón. Viene el Murgón, que nació en los carnavales, en un encuentro esperado. Viene el Murgón, que nació en los carnavales. Viene el Murgón, que nació en los carnavales, en el centro del amor. Viene el Murgón, que nació en los carnavales, en el centro del amor. Viene el Murgón, que nació en los carnavales, en el centro del amor. Viene el Murgón, que nació en los carnavales, en el centro del amor. Viene el Murgón, que nació en los carnavales. Viene el Murgón, que nació en los carnavales. Ílla sin alma,, el joven baila y baila. Ílla sin alma, el viejo baila y baila. Ílla sin alma, el niño baila y baila. Pero al músculo sin alma, no le gusta trabajar. Pero al músculo sin alma, no le gusta trabajar Una palabra calma los nervios, dos palabras que devuelven los nervios Con tres palabras viene el amor, y con cuatro se produce la muerte ¡Qué maravilla, qué maravilla! En este carnaval En el poema, en el poema, ha vuelto la palabra en mi lugar Y si ustedes no nos quieren, porque estamos disfrazados Después del carnaval, repas que yo he pensado Cuando ella me pide más, y yo le doy, le doy Con el sexo y con las manos, y también a lengüedazos Pero ella pide más, 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 mucho más Hoy quiero llegar, hasta el fondo de la vida Y ya no resucitar Al verla tan contenta, gozando con su desirio De ser la carne del siglo y el amor de mis amores Yo no le digo nada, pero me quedo sentado Y el poco de la música es la cosa del pasado Al tomar la decisión de no morir bailando en la calle Lo que morirá será el carnaval Lo que morirá será el carnaval Pero de la carnaval muere, y cada carnaval El próximo año no se va a pasar Y a lo pelearé una prueba más Y a lo pelearé una prueba más Tarde o temprano alguien morirá En el carnaval baila, que le baila Bailando sin parar Oh, yes, my goodness Fantastic A ver, Olga va a leer unos capítulos de la bella de Día y Jesús ¡Qué bien! El 14 Los sonidos de un vals me ensueñan Los sonidos de un vals me ensueñan Y recuerdo la primera vez que danzamos con Jesús en el desierto En ese momento todo era vuelo y alegría En cambio, hoy son todas preocupaciones En ese momento, sin abrir los ojos Sentí la mano temblorosa de un hombre invitándome a bailar Y sin abrir los ojos, acepté Y bailé y bailé con el desconocido Que tenía una dulzura especial Tanto en la mano que apretaba con delicadeza mi mano Como en la mano que tomaba mi cintura de una manera firme Femenina y masculina al mismo tiempo ¡Quién es, quién es! No abrí mis ojos en ningún momento Y apoyando mi tierna cabecita sobre su hombro perfecto Creo que me quedé dormida Cuando sentí que el hombre se alejaba Abrí los ojos y miré para abajo Y vi sus pies en mi descalzo Sus inconfundibles sandalias Y todo se oscureció Yo no podía abrir mis ojos que me ardían como abrazados por el sol Y tenía los labios resecos y una sed infinita En el desierto estaba sola Oteo sin ser atea Los horizontes de los cuatro puntos cardinales Y nada de nada En el desierto Ese mediodía El sol enorme Yo muy pequeña y sedienta Y el Señor seguramente en el cielo ¿Quién había sido el culpable de esta feroz separación? Quince A punto de morir Cuando tuve la certeza de semejante soledad Sin agua En el desierto La arena y yo Yo y el sol y la arena Me volví loca Y corría y daba vueltas sobre la arena hirviendo Y me quemaba la piel Y la arena se metía en mis ojos Y lloraba Y sentía que me moría de sol De soledad Un viento leve traía un murmullo desde lejos Desde muy lejos Que se acercaba a cierta velocidad Este sigue bueno Él me lo había dicho Cuando sientas en medio del silencio del desierto Un ruido que viene desde lejos Busca refugio detrás de alguna duna Porque ese ruido Ese viento es la voz de Dios Cambiando toda la arena del lugar Me refugié detrás de una duna Y me aplasté contra la arena Y me quité la espalda Y me tapé la cabeza en los ojos Con la espalda Y esperé Esperé tranquilamente Morir en el desierto A punto de morir Se calmó el rumor El viento Y en la arena Comenzó a escribirse Un poema Toma agua Ay, ya, ya Qué rica Qué rica Gracias Dieciséis La arena se movía con ritmo Y con compás La arena se movía teniendo su ritmo Su vaivén Y sobre la ladera de una duna gigante Comenzaron a escribirse Estas palabras Fue una esperanza vana La ilusión de la muerte Ella no ama de mí Sino mi cuerpo Y al estar hecho todo de sueños La muerte enamorada Partió sin mí ¿Era mi Jesús? Sí Era mi Jesús Pero también podía ser Una alucinación El calor del desierto Me perturbaba Y las palabras Seguían escribiéndose en la arena Cuando vi Que la muerte se alejaba Tuve un temblor de despedida Y llegué a sentir Que la señora muerte Nunca jamás Volvería a besarme Estoy sedienta Estoy sedienta Ha de ser una alucinación Salvémonos juntos Jesús Salvémonos juntos No me dejes Y la arena empecinada Mas comprendí de pronto En un silencio Que un día de gloria De dolor inevitable De derrota o de triunfo Yo mismo iré a buscarla Y mirándola a los ojos Le podré decir El hombre Ha de morir un día Y yo soy un hombre No, no, no Mi Jesús Tú no puedes morir No puedes morir Porque Porque te amo La muerte Miró para un costado Y comenzó a reír Mientras decía Tú no podrás morir Tú no eres un hombre Tú eres Jesús Y desapareció Y desapareció Y entonces Yo me elevé Como una diosa Y él estaba De rodillas Llorando Te amo Bella Te amo Y salía volando Mi encuentro Y nos encontrábamos En el aire Más allá De los agujeros negros En la conjunción De dos galaxias Pero no nos besábamos Ni nos mirábamos A los ojos Yo Era toda belleza Y él Era todo Lejanía Entretenidos Como estábamos Cada uno En sus cosas Caímos Estrepitosamente Sobre un puesto De fruta En el parque Del oeste Nos miramos Que podían Volar juntos Estaban de acuerdo Pero cuando Cada uno Empieza a pensar En sus cosas Pum Genial Nos miramos Y yo le dije Jesús Con voz temblorosa Y él me dijo Llorando Bella de día Muy bien Se enseña el libro Que hay Fabio Que pregunta Que estamos leyendo La bella de día Y Jesús La bella de día Y Jesús Una novela Maravillosa Maravillosa La verdad Pueden Conocer La obra De Miguel Menaza Y comprar los libros En www.editorialgrupocero.com Y en la página También www.miguelmenaza.com Y Menaza Ya que estamos aquí Desde lejos Y que ya le confesé El día anterior Mi afinidad Por Pich de Montt Que piensas ¿Qué piensas? Sí, pero el de todos sabe mucho y un presidente virtual es posible moderno español o no sé si está permitido pero es posible yo estoy aquí no esto es un holograma que río que río que río que río no está en presencia de la cocina estoy de trabajo moderno de trabajo compres un ordenador y nos conversamos por Skype claro, psicoanálisis por Skype psicoanálisis por Skype es una maravilla es una maravilla es una maravilla emocionante mirando en la cara psicoanista para grabar también se puede apagar la cámara la cámara la cámara oh, mi chola tú también sabes cantar oh, of course yo quiero buquería sí, 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 sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí cantamos una morga otra morga otra morga otra morga Carnaval, Carnaval de Buenos Aires 2004 I love those 50 songs I love those 50 songs cómo? no, it's mine it's mine it's mine it's mine I love you the first no, 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 no la amenaza nos ayudó Yo le sugerí que se hiciera presidente, ¡cuánto me arrepiento! ¿Por qué dice eso al mundo? Malo, malo. Busco un castigador, un castigador. ¿Y por qué no le das la mano a Trump en los actos públicos? No quiero. ¿Para salir a la Francia? ¿Por qué? Porque la tiene sucia, se ha tocado la colilla. Se ha tocado la coliflor y no se lava la mano. ¿Usted nunca le quiere dar la mano a su marido? No, porque si no, se toca la coliflor y no se lava la mano. Y imagínese, este hombre no tiene arreglo. Ni por escraven ni por escraven. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánta diferencia de edad entre ustedes? Eres un hombre, un niño. ¿Usted no quiere 70 años? ¡No! Sí, sí. Sí, sí. Por eso ni siquiera, este hombre no me vale. Yo te voy a descambiar. ¿Cuál es su color? Un negrito en el corazón. ¡Mexicano, mexicano! ¡México, México! ¡México, México! ¡Ay, México! ¡Pero tienes que esperar que termine el mandato! ¡Que se abra la frontera! Dice que para ser gringas son muy lindas. ¡Ay, no! ¡No, por Dios mí! Y Melonia quiere ir a México, quiere cruzar la frontera. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos con el murgón. La murga. A ver, buenos aires. Yo soy viejo y gozador, del parque Patricio soy. Y vengo a los carnavales a decir cuatro verdades. Al que pretende ser el emperador del mundo. Le ha salido una gran... Hay que tener una voz primera, porque estamos cada una en un tono diferente y no se escucha un carajo. Digo, para que se escuche un poco el repito. ¿Y quién es la primera voz? Cruz. ¿Va a ser Cruz? Sí. ¡México, se fue menos! ¡Cruz, no huyas! Voy a buscar otro libro. ¿Qué? ¿Aquí sale? ¿Eh? ¿No se ha pegado? No. Tenemos todos. ¿Qué están diciéndose? Casi. ¡Volvemos a empezar! La voz principal es la voz de Cruz, así que bajito nosotros. ¿Cómo vamos? Para que la podamos seguir. ¡Nada, nada, nada! Un, dos, tres. Yo soy viejo y gozador, del parque Patricio soy. Y vengo a los carnavales a decir cuatro metales. ¿A qué pretende ser? Emperador del mundo. Le ha salido un gran grano en el centro de su culo. No es un gran grano pequeño y quiero hacerle saber que se lo vamos a infectar de tanto decirle no. Que no, que no, que no, señor emperador, esta vez de alfombra no pienso hacerle yo. Porque esta vez he formado una murga del carajo. Porque esta vez he formado una murga del carajo. ¡Vamos a tocar el rollo! ¡Vamos a tocar el rollo! ¡Vamos a tocar la sombra! ¡Y de pan ya no te digo! ¡Junto con el algodón! Lula, Raza, Silva y Chavo serán los dos violinistas. Y habrá bombos y platillos, una gran orquesta habrá. Y a mí que me gusta mirar a todos lados. Aprende a tocar la viola que nadie lo creerá. El emperador nos quiere matar porque a Cuba dimos un poco de pan. El emperador furioso ha comenzado a insultar. Dos mechizos Lula y Chávez y un intelectual judío. ¿Qué quieren hacer conmigo? Tenga mucho cuidadito. Que soy capaz de bombardear una ciudad o ciudades y al mundo en general. Que soy capaz de bombardear una ciudad o ciudades y al mundo en general. No estamos haciendo nada, dijo nuestro presidente. Vengo del sur casi helado y a degustarme llegar. Con esos bichos que tengo de honor y la verdad. Hasta el propio emperador contaminar su poder. Y bailar un pericón, una zamba o un corrido. Que también de esos tenemos. De lo que nada tenemos. Y de eso vengo a hablar. Sumisión al poderoso ya no nos queda Señor. Ni una boca nos quedaba en la antigua sumisión. Por eso le decimos al Señor Emperador. Que deje de vomitar y se ponga a conversar. Ni un mundo mejor haremos conversando, conversando. Ni para conversar. Ni ante ninguna falta. Señor Emperador. Ni armas de fuego ni utilizar control. Para conversar. Se necesita algo que no tiene el Emperador. Y después de estos versos. La murga partirá. El Emperador no tiene ni de plaza ni de verdad. No conoce la justicia y al petróleo de más. Y cuando habla se nota que sólo sabe un idioma. Bomba, 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 bomba. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Después del carnaval, seguir bailando y sentir que tenemos más moral. Porque hemos producido, bailando y cantando el carnaval, en el ángulo del norte, una fisura atrán. ¡Bravo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Para mi marido! ¡Eso, eso, eso! ¿Una fisura atrán? ¡Sí, por favor, por favor! Ya llegamos. Ayúdenme. Hasta la próxima. ¿No tienes un chiste? No, necesito que tú me dé la revista. Ah, está ahí. ¿Vas a leer algo de la revista? Primer número, 10 euros la suscripción. Te llega a tu casa la revista y un libro de regalo. ¡Bravo! ¡Bravo! 321-758-1940. Los necesitamos, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que es una revista mensual. Es una revista mensual. Es una revista mensual. Ok, perfecto. Que la saco en papel y que usted y ella y yo vamos a tratar de meter en como película. Televisión. Ok, en televisión. Vamos a hacer un vídeo para presentar la revista y también la tendremos en PDF en internet. Muy bien. Es decir, que se puede tener acceso a la revista por muchos lados. ¡Perfecto! ¡Bravo! 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 ¿Otra vez? ¿Villén? No. ¡Hola! Estamos en... Bueno. Toca... Toca... Toca un poema de cruz. Si no. Si no, despedirnos. Eh... Tengo una agenda... ¿Cómo? Tengo una agenda... ¿Cómo la tengo? Eh... Miércoles. ¿Cómo la tienes? Todos los miércoles tengo una cita. Y usted también. Y usted, 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 usted... A las 21 horas, en hora española, con flamenco, chavo y poesía. Los artistas están aquí por parte de ellos. Miguel Oscar Maza, el cuento del tango. Virginia Valdomino, el ángel gitano. Y el colegio es el discautista, el baile. Y también Antonio Maya, la guitarra flamenca, el riqui-riquitín. Teatro Quevedo en Madrid. Puede ver en directo. Va a la entrada, entra y va al teatro. Y también en directo desde Facebook. Miércoles, 21 horas. Siempre en miércoles, 21 horas. Y el... El tiempo que veo. ¿Viernes? Ahí. No, es sencillamente. El sábado, el sábado tenemos una cita porque seguimos estudiando con el doctor Miguel Oscar que amenaza la interpretación de los sueños. Usted puede, si quiere, asistir a clase, 40 euros la clase, 12 de la mañana. Próximo sábado, método de interpretación. Una oportunidad muy importante de estudiar con uno de los profesores más importantes del momento. Y además, el único sistemólogo vivo materialista. Así que una oportunidad interesante. 917581940 para formalizar su inscripción en la clase. Y a la una y media, el sábado, seguimos la primera lectura de la casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Un libro, el próximo libro de Miguel Oscar Menaza que está compartiendo. Que son siempre nuevos los episodios. Nuevos capítulos. Nuevos capítulos. Nuevos capítulos. Y estamos conociéndolos ahí. Así que la una y media se conectan por Facebook para no perderse esa novedad. Y a la tarde. Y los interiores números se pueden encontrar en la televisión Grupo Cero. Exactamente. GrupoCero.org o por nuestro canal de Youtube en el canal Grupo Cero. Y el sábado próximo cerramos el primer festival de cine Grupo Cero. Después de un montón de meses en el que hemos ido recorriendo todas las producciones de Miguel Oscar Menaza en el cine. Lo que tenemos que hacer ahora con el cine es elegir las mejores películas. Y hacer un sábado, dos sábados. Lo que más nos gustó. Hay que votar, hay que elegir, hay que decidir. Bueno, pues a las 6 de la tarde cita en calle Princesa 13. Primero Izquierda y Madrid si quieren compartir ese ratito con nosotros en directo. Pero por supuesto también estaremos en Facebook a través de la cuenta de Miguel Oscar Menaza como estamos haciendo ahora. Los Poetas de Ciertos en Acción todos los domingos a las 7 de la tarde. Y por supuesto en Grupo Cero Televisión, ese espacio en el que puedes disfrutar 24 horas de cine, poesía, psicoanálisis, creación, pintura, un montón de cosas que no solemos encontrar en la televisión habitual. Así que gracias por estar, compartir y por suscribirte al canal Youtube de Grupo Cero. Hagámoslo crecer, compartámoslo con las personas queridas. Hoy nos despedimos, pero volvemos el próximo domingo a las 7. Buenas eras, bendísimas familias, dice Fabio Sanoli. Ya estuvo, estuvieron los albapeños. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Se salió en unratorsme, la espíritu, el sexo, los sexos, be bailan, sin cloth para la vida. Y se ha balanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, laămara estaاش con paz. que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desaltará, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Gracias!